hola cómo están miren qué belleza tengo una orquídea aquí que se llama pato glotis plicata color moradito encendido las hay de color blanco amarillo rosa rojo y entre otros colores su nombre raro pato glotis plicata ok se llama así esta orquídea ok la compré estaba en una maceta muy apretada bastante apretada pero que creen que cuando la traje para acá porque la voy a cambiar de de maceta que creen miren se me rompieron la solté en el suelo y boom se me rompieron todas las florecitas pero no importa porque yo espero que me va va a estar floreando más ha estado floreando ya tiene varios que varios meses y todos como unos tres meses que ha estado floreando ya miren qué bonita pero estaba leyendo que éstas se producen bien rápido y yo creo que sí porque les voy a enseñar cuando yo la compré no tenía este este bracito a ver si me pueden ver bien este bracito no tenía este no tenía este no tenía este o sea le han salido varios hijitos varios bracitos varios este retoños o y estaba mirando que miren las raíces están muy sanitas completamente sanitas sanitas estaba mirando también que como estaba mirando como qué tipo de substrato tierra es pero fíjense que creo que es de lo normal miren miren ya está muy muy estaba muy apretadita en la maceta miren ya necesitaba espacio ya a donde la tenía esté puesta ya tenía este como les diga ya estaba agarrando la raícita del suelo soy ya estaba saliendo del suelo estaba saliendo hacia abajo el suelo bien que apretadita está miren bastante raíces está se podría decir que está llena de raíces bueno pero lo que voy a hacer ahorita es que la voy a como aflojar un poquito para que sus raíces no estén tan apretaditas para ponerla y sacar otra a ver si puedo sacar algunas porque ya veo que están muy apretaditas bien entrelazaditas ahora ahorita voy a lo voy a hacer con mucho cuidado porque no quiero lastimar sus raíces porque está completamente sana esta vez bastante este bien este bien bonita bien está no 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 tiene ninguna plaguita está completamente sana sana sanita eso eso es lo que voy a hacer ahorita ok solo voy a cambiar y voy a ver si a ver si puedo quitar algunos bracitos si puedo replicarla duplicarla triplicarla a ver cuántos le puedo quitar pero lo que no quiero es que le yo le voy la vaya a lastimar o la vaya este a romper sus bracitos eso es lo que no quiero voy a tratar si es que es posible quitarle algunos para que esté más ligerita para para poder reproducirla y tener en lugar de una matita poder tener varias matitas pero estaba mirando que esta tiene un substrato que es como para orquídeas miren que tiene pedazos de madera soy yo tengo pedazos de madera la voy a mezclar con la tierra madera lo de este de árbol este para orquídeas eso eso es lo que le voy a poner lo que bueno pues este vean cómo está ahora y vamos a ver cómo la voy a dejar en unos momentos ok qué belleza miren hoy qué hermosa mi amor preciosa bueno vengo ahora ok miren pude sacar 4 y están en perfectamente bien las condiciones las raíces miren están bonitas bonitas preciosas están bastante bien saludables aquí en estos dos ya mezclé tierra normal de maceta de esta por el mix mezcla para macetas con fertilizante más aparte le agregué de orchidar que es este corteza para plantar orquídeas pedazos como de madera y aparte de eso le vamos a poner cáscara de huevo con un asiento de café colado ok como yo les digo que yo guardo esto para ponerle a las plantas de vez en cuando para fertilizarlas pues voy a aprovechar ya que la saque para que tenga un buen substrato substrato hay como esa palabra se me complica substrato una buena tierra un buen abono con él el hierro y el nitrógeno ven lo que yo hago es que se supone que debería moler en la cáscara de huevo en la licuadora para que para que quede completamente así bien esté en polvo pero bueno este en esta ocasión lo voy a poner así lo voy a mezclar con la tierra que voy a usar para esa y esta misma tierra que tiene ella que es este miren esta tierrita como yo no tengo de esa no sé qué tipo de tierra sea se la voy a poner ahí también la voy a mezclar para que tenga un buen abono y pegue bien y la voy a mezclar se la voy a poner todo esto ok asiento de café colado cáscara de huevo corteza de corteza para orquídeas que es este madera y este y tierra por el mix que es tierra mezcla para macetas ok bueno esperamos un momento aquí está mi orquídea que cambié de maceta miren el día que la cambié y la separé por cuatro pedazos fue septiembre 7 y no quise postear todavía el vídeo hasta enseñarles que éstas no son delicadas y y éste y tiran sus retoños súper rápidos miren aquí ya viene otra florecita miren otro ramito de flores aquí está la otra y este es nuevo hoy estamos en septiembre 29 y esta ramita de acá miren es era bebé y ahora miren qué grande está y aquí la parte de aquí aquí viene otra ramita no sé si va a ser flor o ramita otro retoño les voy a enseñar la otra aquí está la otra miren ésta sólo era un pedacito pero miren qué belleza ahí viene ahí viene ponen ahí ahí viene otro retoñito no sé si vaya a ser flor o a ver si le doy zoom in para que lo vean miren ahí está otro retoñito no sé si vaya a ser flor o va a ser otro otro este bulbo y aquí está el otro y por aquí me trae otro ramito de flor miren qué belleza ahí está y viene un nuevo retoño miren éste lo doy zoom in para que lo vean miren ahí está miren no les digo que no son delicadas y están pegando muy bonitas muy bonitas mis preciosas ahí está su flor miren qué belleza miren miren y estaba mirando que tira semillitas por aquí tiene un miren esto acá está la otra florecita pero un ramo grandote ay mi amor es qué belleza ok por ahí viene la otra florecita la trasplanté en septiembre 7 hoy estamos a septiembre 29 y vieron ya los retoños que vienen allá abajo miren aquí en todas traen los retoños muy bonitos y esta pues me va a regalar su capullito de flor otro ramo de flor vean ellas están muy contentas felices pues te invito que si tú tienes esta flor te animes a separarla para que tengas más matas y así tengan más espacio y te empiezan a regalar más retoños más flores estoy loca por conseguir la roja la blanca y todos los colores que haya ok bueno pues me despido hasta la próxima y espero les haya gustado dios me los bendiga siempre amen sus plantas quiéranlas porque ellas necesitan mucho cariño y necesitan sentir que las están cuidando les están poniendo mucho amor y y Gracias.